Woh, woh, woh Woh, woh, woh Woh, Woh, Woh Ey, ey, ey Alhoh, ah, ey, ah Y venga a tocar la mu... Alhoh, ah, ay, ah Y venga a tocar la mujer en esta cabela Y venga a todas las mujeres acá Vamos allá, vamos allá Empiezo y le meto con flow Vengo con furia robándome show, show Sigo metiéndole bow Si estás caliente lo tuvimos en el go Dale mami chula, empiezo a mediar todo el culo Los hombres al verte medial disipula Tu forma de bailar me estibula Tu es lo que tú y tu sangre circula Haciendo que se note vueltura Pensando en mi travesura Mamita chula, por culpa tuya Se me está subiendo la temperatura Y venga a todas las mujeres acá Y venga a todas las mujeres acá Y venga a todas las mujeres acá Baby, 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 venga a todas las mujeres acá Ya me dejé un pecho en el jurado Ya me dejé un pecho en el jurado Ya me dejé un jodón Ponecando a la discurayar se dobló ¡Qué clase pro! Julián de esa trenga se robó el show Ya me dejé un jodón Ponecando a la discurayar se dobló ¿Qué clase pro? Julián de esa trenga se robó el show ¡Viva! 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 Viva! Que venga toda la mujer Y que me venga Y que te venga Que venga toda la mujer Y que me espero Y que me venga Venga toda la mujer Baby, mamo' allá. Baby, mamo' allá, mamo' allá. Baby, mamo' allá. No, 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 no! Woh-oh-oh-oh Woh-oh-oh wah-oh-oh-oh Oh, yeah, 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 yeah Hey Woh-oh-oh-oh Oh, oh, oh Oh, oh